Apúntale a la boca, ¿no? ¿Ahí puede hablar, por favor? Hola, hola. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Todo el tiempo pendiente? Sí, ya. ¡Cámara! Y luego, ¿no? Sí, sí, de nuevo, porque no había sonido. Nosotros ya tenemos una experiencia en el alcoholismo, porque lo hemos vivido. Esto causa separaciones de los hogares. El hombre se despreocupe de sus hijos y vayan a ser uno más de la delincuencia común que está afectando directamente a nuestro país. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué haces, mi vida? Yo no estoy queriendo cocinar este arroz, porque este arroz es puramente que ha dejado. Ay, mi amor. Tú, como siempre, con reclamos y reclamos. Tú sabes que recién estamos fin de mes. Acabo de ir a cobrar mi mensual, mira. Aquí está. Me han cancelado. Lo primero que pienso es venirte a dejar para la comida. Toma, mira. Aquí está para que compres para la comida y guardes para la semana. Yo este de acá me lo dejo para ver si me voy un rato a divertir con mis amigos, ¿sí? Todo el tiempo me vienes a amagar con estos 20 dólares y mientras te acuerdas primero de tus amigos. No es que tus amigos son tu mujer, es tu hijo y eso, te acuerdas de ellos. Jean-Pierre vaya a comprarme un pollo y ya legumbre. Hola, Anacleta. No me ha visto mi esposo por ahí. Que tiene tres días que se ha perdido y no llega a la casa. No sé nada de él. Aquí por el barrio pasaron, pasaron con unos amigos de él. Andaban borracho. Ay, siempre borracho, borracho. Ya me está hostigando, me está cansando él ya de todo, todo el tiempo con alcohol. Bueno, yo cuando todo fue joven, mi marido me pegaba por, por celos, el alcohol. Venía a insultarme, a pedir comida. Venía a pedir comida para que le diera. Y él me maltrataba, me insultaba. Y yo tenía que salir a la carrera a huir y con mis hijos. Y ya ahora, ya un... Ya ahora ha dejado bastante, ya ha dejado bastante el eso, esa violencia que tenía conmigo. Mabel. 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 ¿Qué quieres si todo el tiempo vienes a molestar con tu bendito trago? ¿Qué es lo que quieres que yo te diga? Quieres comida, yo no sé. ¿Qué comida te voy a dar si tú todo el tiempo te largas a tu trago y no me dejas nada? ¿Con qué quieres que compre? Toda la vida molestando por plata. Reclama y reclama. ¿Cómo que todo el tiempo? Si nunca me has dejado plata tú. Ahí cuarenta dólares. ¿Qué cuarenta dólares y todas las cosas que han subido? ¿Qué me va a alcanzar con esto? Cuarenta dólares. Manda, manda, manda a comprar. Ya quiero mi comida. Jampier. 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 Venga mijo. Toma y vaya a cómprame una botella. Eso es lo que le enseñas a tu hijo a comprar trago. Cuando sea grande y vaya a tomar también no le vayas a maltratar. Porque tú es el que le enseñas. Tú dedícate a tu cocina. ¿Qué cocina? Si yo tengo que darme cuenta del niño. Si es que tú le mandas a comprar trago. Que tú le mandas y le enseñas. Por eso es que él también va a aprender lo mismo. Usted es mi hijo. Venga dime mi hijo. Usted es mi hijo. Ya su mamá no sirve. Es una vieja amargada. Vaya mi hijo. Venga. Venga este día. Venga. Venga. ¿Alguna vez ha visto a uno de tus familiares tomando? Yo sí, a mi hermano, a mis primos, a mi padre, también a algunos que he visto. ¿Y ellos cómo se portan cuando están libres? Se portan un poco agresivos, pelean, discuten, algunas cosas. Ya, ¿y tú cómo? ¿Qué haces cuando tu papá llega ebre a tu casa? Si él me pregunta de algo, yo lo que tengo que decirle es que no sé, porque después él va a coger y me va a pegar, me va a maltratar. Ah, entonces tú previenes problemas en tu familia. Claro. Voy a seguir mi vida tirado en la cantina, porque un amor indigno ya me volvió un cualquiera. Por eso día y noche me verán por la calle, con copas y más copas y entre las borracheras. Voy a seguir bebiendo, de hecho y sin medida, aunque mi leche... Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas, o por un loco amor estés perdiendo la cabeza. Para que alman los nervios, si te sientas tranquilo, te recomiendo hermano unos vasos de cerveza. Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas, o por un loco amor estés perdiendo la cabeza. Para que alman los nervios, si te sientas tranquilo, te recomiendo hermano unos vasos de cerveza. Olvidarás las penas, tendrás mucha alegría, pero al final todito será una fantasía. Al fondo de la copa, verás la imagen bella, del trago del alcohol, de una riqueza... Miren nomás el alcoholismo a dónde nos lleva, nos lleva a la muerte. Sí, verás, para tomar hay muchas razones, eso sí. Muchas veces, un ejemplo, problemas de falda, como se dice. Y ya, voy, tengo problemas y salgo por aquí. Con el dinero, llego allá a un bar, a una cantina y pido una cerveza. Una, dos, tres, cuatro y me voy a ir así. Como quien dice, para borrar las penas, dice. Soy bandolero, me gusta ser vagón. No, dos, tres, cuatro y me voy a ir así. No, dos, tres, cuatro y me voy a ir así. Y a mis amigos les doy mi consejo, que sigan mi ejemplo de ser muy feliz. Mujeres muchas, muy lindas he visto, muchas promesas de amor recién. Te verán por las cantinas maldiciéndote la vida por haber perdido mi amor. El fatal remordimiento te va a hacer llorar de pena. Ay, dime cómo así visitándome, ya que me dijiste que venía en la noche. Ven, ¿qué pasa? Quiero hablar algo urgente contigo. ¿Qué estás enfermo, tu mamá? No. Mi cuñada. Es otra cosa. Entonces, ¿quién? Quiero terminar contigo. ¿Por qué? Si ayer me dijiste que me amabas. ¿Por qué me haces esto? Tú ya no me gusta. Una broma tuya. No, en serio, estoy hablando en serio. No, no me mientes, es una broma tuya. ¿En serio? Mírame a la cara, dime que me amabas, dime que me estira lo que has dicho. No, no te vayas, por favor, no te mames. Escúchame, escucha. Yo te amo mucho. Pero es que yo no te quiero. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Chavo, es que tengo que hacer algo urgente. Pero escúchame, ¿por qué no hace que a la revirá tú me amas? Pero es que yo no te quiero. Tú me estás mintiendo. No, te estoy hablando en serio. Me estás mintiendo, no te vayas. No te vayas, por favor, no te vayas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré sidilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Lo que nosotros hemos vivido, eso nos va a ayudar mucho para seguir parados, compañeros. O sea, no botarlo a la basura del viaje, sino que siempre tenemos que recordarlo. Sería bueno ahorita, por ejemplo, recordar un poquito de nuestras vidas cuando borrachos. Qué barbaridad, Dios mío. Por eso una vez y como anécdotas aquí les comento. Me iba, porque no cargaba dinero, me iba llevando una licuadora de la casa, de mi propia casa. Me convertía en un pillo, en un ladrón. Y justo cuando ya la estoy dejando ahí al dueño del salón, llega mi compañera y me dice, alto, no, aquí no las puedes vender porque esto es de la casa, esto es de nosotros. Entonces, siempre que me recuerdo eso me dan ganas de reír, me río yo mismo, yo solito. Qué barbaridad. Ahorita estoy llevando una vida diferente, compañero, totalmente diferente. Una vida alegre, cada amanecer para mí es una alegría ver a mi señora, a mis dos niños. Veo mi hogar como, como que está tranquilo. Entonces, ahí tranquilamente me he podido dar cuenta yo, nadie me ha venido a decir, sino que por experiencia propia me he podido dar cuenta yo que entre estas dos vidas, la última, esta que estoy viviendo ahora, yo creo que yo no la cambiaría. Si de repente mi señora me dice, bueno, ya no te quiero más, yo tranquilamente lo acepto, pero no por eso me voy a ir borrachar otra vez, porque yo iba a sufrir demasiado, compañero. Y esto que me pasó a mí, y esto no lo deseo ni a mi peor enemigo. Ni la recuperación más de río, hasta antes. Al mando de tres vamos a darnos la oración de la serenidad y con esto nos despedimos, ¿no? Entonces, bueno, una vez más, muchas gracias por haber venido, compañero, aquí a mi chocito. Vamos. Uno, dos, tres. Dios, un ser de serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Vámonos para cambiar el mundo y salga un día para reconocer la diferencia. ¡Fuerza! Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas, o por un loco amor estés perdiendo la cabeza. Para calmar los nervios, si te sientas tranquilo, te recomiendo, hermano, unos vasos de cerveza. Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas, o por un loco amor estés perdiendo la cabeza.